La verdad que estamos conformes con lo que ha sucedido hoy y que haber logrado la media sanción por unanimidad. Me parece que esto que nosotros veníamos diciendo, que la cuestión del hambre no era una cuestión política electoral, sino que era una cuestión humanitaria, finalmente se terminó comprendiendo y se terminó llevando adelante esta sesión y logrando un resultado que pocas veces se logra en la Cámara de Diputados de la Nación, con una votación hecha casi por unanimidad exactamente. Para nosotros me parece que esto es importante, celebramos también la movilización que hay afuera del Congreso, hay más de 100.000 personas que se movilizaron para acompañar la sanción de esta ley y la verdad es que el trabajo que vinimos haciendo entre todos los bloques opositores, que durante el fin de semana estuvimos reunidos y logramos consensuar una ley, y esa ley después la trabajamos junto con el oficialismo y la decisión del oficialismo de no obstaculizar, sino de participar del quórum y de los dos tercios, me parece que terminó dando este resultado. ¿Cómo se arregló el tema de las partidas y el costo fiscal? El costo fiscal no tiene el nivel de importancia. Mire, el paquete que anunció el Presidente Macri después de las PASO es de 91.000 millones de pesos. Y acá estábamos hablando en cualquier circunstancia entre 8 y 10.000 millones de pesos, o sea que en realidad lo que se habla de costo fiscal es absolutamente menor, casi menos del 10% de lo que significó el impacto fiscal que tuvo los anuncios que dio el Presidente Macri, apenas terminaron las elecciones PASO, así que no ese era el problema. ¿No se han decidido que saliera por decreto esta ley de emergencia? Nosotros evaluamos la semana pasada, y esto lo digo en términos personales, que el Presidente podría haber utilizado esto. Ahora el Presidente, cuando nos reunimos con las organizaciones sociales y vimos que el gobierno no reaccionaba, decidimos sancionar nosotros. Y esto fue lo que hicimos claramente, y a partir de la decisión de los bloques opositores, me parece que el oficialismo registró que había una decisión de avanzar para la sanción de la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados, y finalmente esa fuerte decisión nuestra terminó haciendo que el oficialismo acompañe la decisión de hoy que nosotros celebramos, porque la verdad es que lo que buscábamos era que se sancione la ley y transmitirle una buena noticia a los argentinos, sobre todo a los argentinos que más sufren. Gracias por ver el video.